Por eso le doy la bienvenida formalmente a mi compañero Nacho Arteli, con quien intercambiamos ya 800 cosas, hablamos mil veces. Tremendo. Todos los días es igual. Todos los días son iguales. Eso es lo bueno, ¿no? A mí me gusta la gente que siempre es igual. Lo bueno es eso. La gente que un día es barrilete, el otro no. Siempre lo mismo. Hay que ser. Rutina. Sabés, Nacho, que hoy pensé mucho en vos. Porque me pasó siempre. Pero digo ahí. ¿Pero por algo bueno o por algo malo? Porque mirá lo que me pasó. Me da miedo. Entonces me dio turbina. Me da miedo. Vos sabés, vos sabés muy bien que yo soy recontrafriolenta. De hecho, estoy con la mañanita, ¿no? Sí. Está hermoso acá. Porque te subimos el aire, yo sabía que vos venías, ¿no? Esta es una mierda. Claro, a pesar del frío que yo siento. Sí, sí, sí. Y sabés muy bien que yo soy friolenta, que en general no sufro el calor. No. Pero hoy te confieso que cuando llegué a la radio, poco antes de las dos de la tarde, sentí calor. ¿Viste? ¿Viste? Es agobiante. Y entonces te pregunto. ¿Es agobiante? No, basta. ¿Cómo no es agobiante? Es agobiante. Ah, sí, muy bien. No bancamos al verano. No, no. Te pregunto, ¿vos te irías a la base Marambio con Javier Milek? Ayer, ayer me voy. No, no, yo viviría en la base Marambio. ¿Vivirías? Viviría. ¿En el hielo, así, hielo? Sí, 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 por supuesto. Nieve todo el día. De hecho, uno de los mejores viajes que me tocó hacer en mi carrera fue a Suecia. ¿Mirá? A Estocolmo. A Suecia. Sí, Estocolmo, menos 20. Con los colores del campeón. Estaba congelado el mar. Congelado el mar. Bueno, ya me parece que... Y yo estaba con una camperita y un busito, nada más. Estaban todos muriéndose de frío. Ahí está. No, no, no. ¿Vos sabés que Nacho Orteli se fue como un mes de vacaciones a dónde fuiste? A Chicago. El año pasado. Menos 17. Chicago también, ciudad hiperfría. Viviendo, viviendo y todo. Tengo familia política en Toronto. Ah, mirá. Ahí está complicado. Ahí nomás, claro. Mucho. Es más o menos. Frío, claro. Vos no sabés lo que decís, me dicen. No, sí. Si tengo a mis primos allá, Jesús y Pipi, viviendo y bueno, estuvimos ahí. Que te albergaron ahí. Pero hermoso. Es frío, frío, ¿eh? Hermoso. Y mandaba fotos, mandaba fotos con la nieve. Cafecito. Congelada. A Pago, hasta le veían los ojos. Lindo. Hermoso, hermoso. Chicago. Es muy linda ciudad, pero no con la nieve. A ver, el calor te cambia el humor. El calor te pone de mal humor. De mal humor. De mal humor. Mal humor. Chivado. Traspirás el pelo. Hace calor. No. Hay mosquitos. No. A menos que digas, bueno, estoy tirado en un All Inclusive con cinco personas en la playa. Claro, lagarta en la playa. Ahí sí. Ahora estoy laburando todo el día, mirá, fumigar con los mosquitos. ¿Te das cuenta? Aparte, el invierno de acá se banca, ¿no? Aparte, es antiestético el verano. Es todo. El verano es antiestético. Se te pega la ropa. Y vas, no tenés ganas de hacer nada. No te maquillás. No tenés ganas de darle besos a nadie. No, 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 no. No te acercas. Nada, nada. ¿Cambio el invierno? Sacás lindas fotos. Claro. Perdóname, ¿cómo que no te maquillas? Siempre hay que maquillarse. Y pero cuesta más. Tengo que poner el aire acondicionado porque si estoy en el baño, tienes que sacar la bota gorda. Entonces tengo que llevar el maquillaje a donde está el aire. No, no, no. Y sí. Maquillarte, ¿no? Te maquillas siempre tacos, o sea, siempre... Los olores, los olores del verano, olor a guiso por todos lados sentís. Va caminando olor a guiso. Entrás en un lugar olor a guiso. Porque tenés hambre. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Pero guiso es comida diferente. O vos te referís a otros guisos. A los olores que generan. A los olores. A los olores humanos. Los calores y los olores humanos. Y sí, un olor. Eso es horrible, sí. Subite un bondi ahora. Si me permiten, yo quiero observar lo siguiente. El frío también te pone de mal humor, porque no te dan ganas de salir. No, no comparto. Te salgo igual. Porque se hace de noche mucho más temprano, no te dan ganas de ir a hacer cosas. Ahora, te das cuenta, ¿no? Yo llegué con las ganas de hablar del DNU, de Casa de Gobierno, qué sé yo, y vos me criticás el invierno, ¿vale? Así no va. Yo no te critico el invierno. Te dije que, amablemente y dulcemente, que cuando llegué a la radio venía pensando en vos. Mirá cómo me la devolviste. No, está muy bien, está muy bien. Está bien que pienses en mí. Aunque sea silla de River. Yo pienso mucho en vos, obviamente, mi amiga, pero aparte, estás haciendo un programa. Los vengo escuchando. Ay, escuché que es muy bueno. Cada vez que vengo a la radio, vengo en subte, me tomo el subte hasta que cierre por no sé cuántos meses la línea D, que va a cerrar como por tres meses, porque la exsecretaria de Transporte, Manuela López Menéndez, lo único que pensaba eran bicicletas, pero más allá de eso, vengo pensando en vos y escuchando, escuchando todo el tiempo. El programa es espectacular. La verdad que lo que te dice la gente es así, se escucha muy lindo. Se escucha perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Si no te conociera, igual lo diría. Bueno, lo sé. Lo sé. Muchas gracias a todos. Y con esta estrella. A ustedes. Para mí, la gran revelación de estos últimos tiempos es Maru Capello. Bueno, chicos, gracias, Carmen, yo sabía. Después te pasó lo que arreglamos. Porque, viste, la tipa habla de series, de películas, de la farándula, pero le tirás cualquier tema, viste, y es típica madre. Saca el sentido común. Claro, exacto. Claro, una cosa de la vida, chicos. Pero bueno, hablando de madre, tenemos a Legallo que va a tener que retirarse para ir a cumplir sus funciones. Tengo un compromiso maternal. Ah, eso, que difícil. Vamos a acompañar. Inclaudicable. Pero después nos chusmemos. Obviamente. Vamos a hablar por el tema, bueno, de la postergación de la reunión del Fondo Monetario con el Gobierno. Y hay muchos temas de economía para hablar con vos. Vamos a tener un especialista que Juli Bismarra, nuestra productora, la viene rompiendo. Ayer la rompió. Esa es la verdadera revelación. Ella decía, cruzá los dedos, no me quemés, qué sé yo, y lo terminó sacando a Esper, del hombre del día ayer. Jugadora de toda la cancha. Y hoy preparó un programa espectacular, así que estamos a disposición de las autoridades de Rivadavia. Pero bien, claro, como corresponde. Ellos dicen, saludo uno, saludo dos, y nosotros hacemos todo lo contrario. Bueno, mentira. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Se agarran la cabeza. Bueno, Nacho, a romperla, como verás, el crónica de una terrenunciada. Te dejo acá con Maru Capelo y todo el equipo. Maru, viene Amelia, viene Leticia, por supuesto. Cada vez somos más. Exactamente. Hay más información de Nelson, más adelantos que tengo para hacer de la vida de Nelson. ¿Qué dijo Nelson? ¿Está bien? Nos escucha. Van a tener que quedarse, exactamente, para saber qué está diciendo Nelson. Eso me gusta.